Las novedades que llegan a Zona Franca para esta Navidad van desde los perfumes hasta los implementos outdoor, ya que en estas fechas es cuando más productos de todo tipo se venden. Por lo general son las fragancias que le llaman cítricos, que en el fondo en el lenguaje de la perfumería le dicen fougue, en la fragancia masculina y en la fragancia femenina, chipres florales por lo general, o también le dicen esperides, que son fragancias que siempre contienen notas frescas, como maderas más aromáticas, como en el caso del cedro, el vetiver, o algunas frutas como son la bergamota, que es limón italiano, o digamos la mandarina, que son como fragancias más enérgicas también. Nosotros nos enfocamos básicamente en todo lo que es camping, obviamente en la tienda hay muchas ofertas, sin embargo, para Navidad lo ideal es, especialmente para esos modernos que hacen intercambios de regalos, etc. Tenemos pesos de 6.990, 7.9000 de todo. Oye, ¿la gente en Navidad busca este tipo de productos? ¿La gente en Navidad se pone a comprar cosas para hacer camping? ¿Es una buena época? Sí, sí, la época de verano es una época ideal para lo que es camping. El tema tecnológico nunca deja de interesar a los clientes, y siempre están sacando productos nuevos que no paran de sorprender. Tenemos televisores 4K desde 292.990, tenemos toda la habilidad de iPhone, tenemos el XS ahorita, nos llegó nuevo los Huawei, y trabajamos con Samsung a precios súper buenos. La ropa y el calzado deportivo también forma parte de lo más buscado para regalar en estas fechas. Lo ideal es el verano siempre buscar una zapatilla liviana, cómoda, y bueno, como decían antes, los colores que ahora está ocupando la gente, que ya se está trayendo más, ocupan más colores, más modelos igual diferentes, y en este caso buscan más, algo más cómodo, más liviano, más... ¿Y vas a tener algunas ofertas? Sí, tenemos una oferta, vamos a tener ofertas, bueno, hay zapatillas que valían 72.990, ahora las tenemos en 40.990, 23.990, igual tenemos varios modelos y varias ofertas para niños, jóvenes y adultos mayores igual. Así, Zona Franca ya entró de lleno en esta carrera por ofrecer lo mejor, lo más variado, y a precios increíbles para que usted pueda comprar relajadamente y sin pagar de más. Zona Franca ya entró de lleno en esta carrera por de lleno en esta carrera por de lleno en esta carrera por de lleno en esta carrera.